sobre amor al prójimo en el cambio verdadero. Ahora entramos en materia, está también acompañándole Nelly Vargas, Eduardo Salinas. ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarles. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Nelly, bienvenida también. Muchas gracias. Bien, pues, ¿De qué se trata esto? A mí, de entrada, yo creo que a mucha gente, pues, lo relaciona inmediatamente con las campañas políticas. Sí, claro, por supuesto, de eso se trata. Es una conferencia que aclara, que muestra y da ánimo a nuestros partidarios que sobre una idea básica y es que el amor al prójimo no es un concepto ingenuo o que sea materia exclusiva de los lenguajes religiosos, sino que es esencia de la política, el corazón de la política, la preocupación por el resto de las personas. Un político debe tener como principal divisa el servicio, servir a los demás. Ahora bien, en estas últimas semanas hemos visto precisamente cómo en el ámbito nacional, en lo local, además, pues, ha subido el tono, el tono de las campañas, el tono de los discursos, estamos ya en una franca recta final del proceso electoral. ¿A qué se aboca específicamente, doctor, usted en esta conferencia? Bueno, precisamente a este punto, a subrayar como las diferentes políticas que anuncia anuncia, quien para nosotros, sin ninguna duda, será presidente de la república, muestra no solamente como ejes de su campaña, sino que lo que muestra como lo que será, sin ninguna duda, su gobierno. De tal manera que a nosotros nos parece que la gente debe saber y estar muy contenta al poder advertir que en el horizonte sí apunta realmente un cambio de substancia, no solamente de personas, que quítate tú para ponerme yo, sino realmente hay un proyecto diferente que pone el acento en las preocupaciones de la gente. Por ejemplo, por mencionar solamente un caso, el México, que es un gran país petrolero, gran país petrolero, compra la mitad de su gasolina en el extranjero y Andrés Manuel ha planteado la construcción de cinco refinerías, pero no nada más para que el dinero, ojo, no sólo para que el dinero no se vaya al extranjero importando las gasolinas, sino para crear empleos, porque creándose los empleos en México con esas refinerías, contribuimos por las causas de fondo a disminuir el principal atractivo de la criminalidad, porque nuestros jóvenes y la gente que no encuentra trabajo en el país, oportunidades de trabajo, no tiene más salidas que el mercado informal, que buscar una salida como braceros en los Estados Unidos, que cada día es más difícil, o ser más fácilmente enganchables por la delincuencia organizada. Entonces, una solución de fondo es que la gente tenga oportunidades de trabajo, no son sólo cuentas o finanzas, que vaya, no vaya dinero, sino que se creen las oportunidades en México. Ahora bien, uno entiende también que el ataque hacia López Obrador, haciendo énfasis en que va a desestabilizar al país, que será violento el cambio, y los defensores de él diciendo todo lo contrario, y argumentando que es guerra sucia, forma parte de una, pues, propaganda política, ¿no?, por lo que estamos viviendo. En medio de todo está el electorado, y pueden estar todavía más adentro quienes no han decidido el sentido de su voto ahora en julio. ¿Cómo se le convence, o cómo los convence usted, de que lo que Obrador dice es verdadero? Porque también están los antecedentes de los discursos subidos de tono, cosas de esa naturaleza. ¿Cómo los convence? Sí, bueno, tú, Hugo, decías hace un momento que las campañas se han recrudecido, que el lenguaje se ha vuelto más duro. Curiosamente, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, es exactamente lo contrario. Se habrá podido observar en el último debate, que su presentación fue de propuestas y terza, es decir, no se dedicó a atacar a otras personas. Realmente, los ataques estuvieron por cuenta de otras alternativas, no por Andrés. Ahora, ¿cómo saber si lo que dice y ofrece es verdadero? Nada más hay que revisar su trayectoria de vida. Yo no creo que ninguna de las personas que fueron testigos del trabajo que él desempeñó hace muchos años aquí en Tabasco, cuando era muy joven en la zona indígena, no puedan dar testimonio de su absoluta entrega al trabajo y de que lo que ofrecía lo cumplía. Y otra cosa, el Distrito Federal está volcado de una manera abrumadora a votar por la alternativa de izquierda. ¿Por qué crees, Hugo? Por una sencilla razón, porque tienen en la memoria el recuerdo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dijo, voy a reducir mi sueldo y el sueldo de los altos funcionarios a la mitad, y lo cumplió. Dijo, voy a establecer por primera vez una pensión para las abuelitas y los abuelitos, la gente de la tercera edad, y la estableció por ley. Es decir, es una persona que lo que dice lo cumple. Entonces, el Distrito Federal es un, se podría decir, es un emblema y una prueba de lo que este hombre va a hacer ahora que tome posesión como presidente de la República. Usted como conferencista y ya que, insisto, el tema de la misma es amor al prójimo en el cambio verdadero, B calcula que haya un conflicto postelectoral como el de dos mil seis. No, 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 pero no, pero por una razón, porque durante estos seis años Andrés Manuel ha trabajado intensamente creando una estructura para vigilar las urnas. Que haya, eso no se puede negar, que haya intención de fraude por quienes se sientan desesperados, no nos cabe, pero ni la menor duda, porque es una vergüenza, pero en nuestro país, en muchos lugares, todavía, este, se intentan practicar esas técnicas extrañas, muy alambicadas, que si el ratón loco, que si el carrusel, que quien no lo sabe, por favor, que hay mecanismos para consumar el fraude. Pero, en estos seis años, Andrés Manuel y los partidos que lo acompañamos ahora, hemos trabajado muy intensamente para que las urnas sean vigiladas. Si no hay fraude, será justamente por ese trabajo de organización de tantos años. Por eso, no, no creo, no va a haber ningún conflicto postelectoral. Andrés Manuel mismo ha contestado ahora que un grupo empresarial ha invitado a firmar un documento con el compromiso de que no habrá una impugnación siendo la elección recta. Y Andrés Manuel fue el primero que contestó, por supuesto, voy y lo firmo, siempre y cuando en el documento no me pongan algunas condiciones como, por ejemplo, vender Pemex, que es lo que está atrás de esa terminología extraña de cambio estructural. En el fondo significa enajenar Pemex, hombre. Que fíjense que yo ahí diría, este, que lo de los recursos legales no tiene algo de complicado, finalmente para eso se crearon las instituciones, pero, pero pues es el planteamiento que están haciendo los empresarios y que están secundando los actores políticos. Finalmente, doctor, ¿dónde va a desarrollarse esta conferencia? ¿A qué horas va a ser? Y ya nos dijo, cualquiera puede acudir. No, he he dado varias conferencias, en realidad hice una visita de tres días a Tabasco. Bueno, ya las terminó. Ya las terminé, di tres conferencias en diferentes municipios, estuve en Villahermosa, estuve en Emiliano Zapata, estuve en Jalapa, en Macuspana, en Jonuta, y en todas partes con una respuesta de la gente verdaderamente maravillosa. Yo la verdad no creo, aunque por supuesto la gente tiene distintas alternativas, pero que en el fondo de su conciencia no creo que haya un tabasqueño que crea que en este estado el voto no va a favorecer a Andrés Manuel López Obrador. Sí los hay, ¿eh? Están los periodistas. Por eso, no, no, perdóname, me exprese mal, no, dije que lo hay, pero que creo que en el fondo del corazón, no como vayan a votar, por supuesto que tienen otras preferencias, pero la verdad, creer que no vaya a ganar Andrés Manuel, creo que muy pocas personas tabasqueños pueden pensar que vaya a perder aquí la elección después de lo que estamos viendo, la emergencia de los jóvenes, su manifestación espontánea en muchas ciudades, la tendencia de las encuestas, Andrés Manuel ha sido el único candidato que ha subido, 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 subido. Cuando empezaron a hacer encuestas en el, digamos, cuando ya se sabía quiénes iban a ser candidatos, en febrero lo ponían con 16 puntos, hoy 16 puntos, y hoy está, este, de acuerdo a la última encuesta que hizo Berumen y que supervisó un grupo de académicos y universitarios, está en empate técnico con quien era puntero, y como dicen los jugadores de caballos, caballo que alcanza, gana. Cuando menos este que te habla, no tiene ni siquiera la más remota duda de que estamos hablando del próximo presidente de la república. Pues doctor Ignacio Valles Fernández, yo le agradezco que venga acá, que nos dé unos minutos para poder platicar. Gracias a ti. La próxima vez que venga a conferencias, avísenos un poquito más temprano, porque ya sepamos, ¿no? No, pero este, pero siempre es útil, siempre es valioso, ¿no? Sí. Y pues vamos a estar pendientes de aquí al primero de julio, lo que suceda, ya nos falta mucho tiempo para, pues, definir el rumbo de este país en los próximos seis años. Gracias por abrirnos el espacio en un programa tan prestigiado, Hugo. Gracias. Al contrario, doctor. Que la pase bien. Vamos a otra pausa, regresamos, faltan ya ocho para las dos.